Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre Judit, una de las heroínas del Antiguo Testamento. Nos dice la Biblia que esta mujer en su juventud supo defender a su pueblo de los enemigos que lo asediaban. Después, Judit volvió a su ciudad, Betulia, donde vivió la etapa de su larga ancianidad, con plenitud y serenidad, dejando en herencia lo suyo, no solo bienes, sino sobre todo dejando en herencia el testimonio de haber hecho siempre el bien. Podríamos decir que cuando Judit le llegó el tiempo de la jubilación, supo vivirlo con ternura y generosidad. Tomando en cuenta su ejemplo, pensemos, ¿cómo se vive hoy esta etapa? ¿Los hijos y los nietos se interesan por los abuelos? ¿Las personas mayores están dispuestas a compartir con los más jóvenes la riqueza de su sueliduría, a enseñar, aconsejar, curar, escuchar? ¿Nos esforzamos por remodelar las relaciones entre las generaciones a la luz del tiempo que vivimos? Son preguntas que nos van a ser bien repetirnos para poner nuestra vida en esta dirección. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Está lleno de mexicanos. Los animo a vivir con generosidad el tiempo que Dios nos regala, dedicándolo a su servicio en la entrega de los demás, y especialmente a las personas más frágiles, más vulnerables. Pidamos esta gracia del Señor por María, Madre de la Esperanza. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Amén. 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 Amén.